Ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué haces yo Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué haces yo Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Ella oyó, decídete Piénsalo bien, no puede ser Que tú quieras el amor como yo no lo puedes dividir para dos Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Si terminar con este amor Lo que eres tú, qué voy a hacer Pero jamás aceptaré Que tu cariño compartido me lo des Quiero tu amor, entiéndeme Todo, todito, toditito para mí Quiero tu amor, entiéndeme Todo, todito, toditito para mí Ella oyó, decídete Piénsalo bien, no puede ser Piénsalo bien, no puede ser Que tú quieras el amor compartir No lo puedes dividir para dos Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Aunque ciegamente te ame yo Aceptar eso mil veces no Si terminar con este amor Lo que eres tú, qué voy a hacer Pero jamás aceptaré Que tu cariño compartido me lo des Quiero tu amor, entiéndeme Todo, todito, toditito para mí Quiero tu amor, entiéndeme Todo, todito, toditito para mí Tú eres lo que más amo en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas leyes Nadie como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi amor Nadie en mí Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir Y hacerme sentir cositas leyes Que me alumbra y guía 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 Cuidare tu amor así Cuidare tu amor así Será solo para mí Toda la vida Si una intrusa tu amor Se me lo quiere robar Ni estando muerta Se lo voy a permitir Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Si juramos una vez Amor eterno los dos Ya no podría Dejar que una intrusa esté Compartiendo de tu amor Tu amor conmigo Yo no voy a permitir Que otra se vaya a reír De mi tristeza Cuidare tu amor así Será solo para mí Toda la vida Si una intrusa tu amor Se me lo quiere robar Ni estando muerta Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Si juramos una vez Amor eterno los dos Yo no podría Dejar que una intrusa esté Compartiendo de tu amor Tu amor conmigo ¡Habla banderina! ¡Ya no te me cargues! Dime Dime ¿Quién fue? Aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te puso una venda en los ojos Y acomplaste tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue La causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién ha sido No sabe de lo que yo sería capaz Dime quién fue La causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me hayas olvidado 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 Quiero que me hayas olvidado Quiero que me hayas olvidado Quiero que tú sepas Que si no eres mío Que si no eres mío Yo voy a morir Cariñito mío Quiero que tú sepas Que si no eres mío Yo voy a morir Recuerdo aquel día Cuando me juraste Que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Búscate otro amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Búscate otro amor Dijinando mix Combinando éxitos Y elevando tu adrenalina auditiva Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte Que estar sin tu amor Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba